Y bueno, hoy hubo información relacionada, pues, evidentemente con la deuda de nuestro país. HR Ratings revisó a la baja la calificación de la deuda soberana de México de HRA a HR BBB más para largo plazo y de HR2 a HR3 para corto plazo, manteniendo, pues, como es de esperarse, la perspectiva negativa. Vamos a charlar con Félix Bonny, el director general de análisis de HR Ratings. ¿Cómo estás, Félix? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Sí, efectivamente, si bajamos la calificación de un A menos que teníamos una perspectiva negativa a BBB más y estábamos esperando en algún momento u otro bajar la calificación y volver a poner la perspectiva inestable con un notch abajo. Pero ya, obviamente, en el contexto de hoy, lo que estamos viviendo hoy en México, especialmente en el mundo, en Estados Unidos, a lo cual México depende mucho para sus exportaciones manufactureras, pues, decidimos, inclusive, aún con la caída en un notch, como se dice, en la calificación, mantener la perspectiva negativa. Y, básicamente, yo creo que todas nuestras proyecciones, desde cierto punto, ya tienen un fuerte riesgo de estar revisado hacia abajo. Quisiéramos, primero, ver un poquito más qué pasa en marzo y abril y cuánto tiempo podría durar esa situación, que aparentemente va a seguir más largo que ya vimos ayer, como extendiéndolo al 30 de abril. Claro. Félix, ¿cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Félix, en este contexto, con la caída en los precios del petróleo, ¿qué tanto va a afectar a la calificación, pues, la situación financiera de Pemex? Pues, en primer lugar, es importante mencionar que tenemos la misma calificación para Pemex como para el gobierno federal. De hecho, no es una calificación del gobierno federal, si es una calificación del sector público federal, digamos, combinamos todos, básicamente porque pensamos que, en términos prácticos, especialmente con ese gobierno que ha sido tan comprometido a ayudar a Pemex, en términos prácticos, la deuda de Pemex tenía una garantía, por lo menos no oficial, no formal, pero sí implícito por parte del gobierno federal. Por lo tanto, no bajaríamos la calificación de Pemex únicamente si fuéramos a bajar la calificación soberana, que son las mismas. De hecho, hoy bajamos también la calificación de Pemex como consecuencia de ese movimiento. Ahora, en términos de los precios de petróleo, sí es un factor negativo, pero, por otro lado, hay que dimensionar ese elemento, el efecto de la caída en los precios petroleros, petrolíferos, dimensionarlo adecuadamente. En primer lugar, hay que acordarnos que Pemex, aunque sí es un exportador, en términos de valor, el año pasado es más bien importador. O sea, básicamente, Pemex tuvo un déficit, no un superávit. Entonces, en términos netos, recibe petrolíferos más que manda petrolíferos. Y, por lo tanto, hasta cierto punto, y publicamos un reporte detallando eso, hasta cierto punto, Pemex, por lo menos en sus importaciones, puede beneficiarse de una caída en los precios de crudo. Y también se beneficia, porque Pemex es un importador de gas natural. Y también los precios de gas natural también han bajado. Donde sí pensamos que el efecto va a ser especialmente negativo sería, en lo que refiere a las ventas netas, lo que vende Pemex aquí, aquí en México, porque va a tener que reducir sus precios en acuerdo con las caídas, más o menos en acuerdo con la caída en los precios de crudo. No tanto en pesos por la depreciación del tipo de cambio, pero sí sus ventas netas esperamos que va a bajar mucho, y eso sí va a afectar negativamente a las finanzas de Pemex. Pero, por otro lado, también estamos esperando que el gobierno federal, para compensar un poco ese efecto, va a subir los impuestos que CARD cobra para el IEPS sobre combustibles. Entonces, tú y yo, que compramos gasolina, no vamos a sentir un efecto completamente positivo de este caído en los precios, porque el gobierno federal va a cobrar más. Y la cuestión entonces sería, ¿hasta qué punto el gobierno federal va a querer compartir alguno de esos ingresos adicionales a Pemex? Más allá de Pemex, la economía está prácticamente en una crucijada, en un plan emergente, y parecería que el gobierno no tiene interlocución con el sector empresarial. ¿En qué momento esta falta de comunicación y la ausencia de planes de contingencia van a empezar a pesar más en el ánimo de ustedes, en el ánimo de la calificación del país? Pues ya está empezando. Y sí nos está afectando, obviamente, en el cambio, en la revisión, sí, sí afectó. Y estamos dejando claro en el reporte, y por la perspectiva todavía negativa, que podría posiblemente bajar otra vez, dependiendo en los planes que toma el gobierno en esos días, o creo que incluso hoy, vamos a estar viendo los precriterios que publica cada año Hacienda, a ver qué es lo que dice ahí, y posiblemente habrá algunos otros planes para quizás tratar de corregir la situación. Mucha gente, especialmente en el sector informal, que viven de día a día, de semana a semana, seguramente están sufriendo mucho. Hay gente con mayores ahorros, por ejemplo, que ya puede soportar cierto tiempo, pero la gente en la economía informal sí está en una situación muy vulnerable, y de hecho, en un último reporte y comentario que hicimos sobre empleo, vimos que la participación en el sector informal en el empleo está ganando terreno relativo al sector formal, donde la gente puede tener quizás más protecciones en ese tipo de crisis. Entonces, sí tiene que hacer algo, no únicamente para aspecto económico, sino también para aspecto social. Pero también, de otro lado, mucho depende de la situación de salud pública. O sea, puede, el gobierno puede tirar dinero de helicópteros, no es como se dice, pero si la gente no puede salir de sus casas, no puede salir a comprar, si las tiendas o muchos centros comerciales están cerrados, no ayuda mucho. Entonces, lo que sí es importante es que veamos quizás una situación en la cual ya la situación en cuanto al peligro del virus ya no está aumentando y quizás está nivelizándose, equilibrándose, y ojalá ir a la baja. Pero quién sabe cuándo va a ser eso, y eso va a determinar en otras revisiones en el crecimiento económico y posiblemente en la calificación misma. Bien, pues te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada, Félix Boni, director general de análisis de HR y Rating. Muchas gracias, buenas tardes.